hola qué tal yo soy luna y estos son unos bolobanes minis rellenos de pasta de quesos con camarón súper fáciles de hacer y que quedan exquisitos y aquí les dejo la lista de ingredientes y les voy a mostrar el queso este es el queso mascarpone hay que escurrirlo el queso crema camarones pelados y limpios y vamos a empezar poniendo un poco de mantequilla en nuestra sartén y ahí vamos a poner los camaroncitos súper limpios y los vamos a condimentar con pimienta negra molida cantidad al gusto una pizca de sal de mar y los vamos a mover para que se vayan haciendo deben estar bien hechos pero no dorados en cuanto están bien hechos los sacamos de la sartén los llevamos a la tablita y a picarlos yo lo estoy haciendo así porque es una cantidad pequeña si van a ser grandes cantidades pues pueden usar su procesador también picamos un chile de árbol o chile yagualica y vamos a llevar todo al tazón el chile el camarón el queso mascarpone el queso crema y vamos a machacar y a mezclar con un tenedor o una palita lo que se les haga más fácil hasta que es una pastita así la vamos a refrigerar un rato una vez que está refrigerada nos vamos con nuestros bolobanes yo les aplasto un poco el fondo para que quepa un poco más de relleno que queden muy rellenitos al cabo no les pasa nada no se desbaratan si está aplastado el fondo bueno pues una vez que los relleno al ras les pongo otro tanto por encima para que quede copetito que se vean bonitos apetitosos guapos y los voy a adornar en este caso con un poco de camarón frito una rebanadita nada más pero pueden adornarlo con pimiento rojo con jalapeño chipotle con lo que quieran y para servirlos llevarlos a la mesa sobre hojitas de perejil queda estupendo bueno a mí me encanta pero ya en casa pueden hacerlo como ustedes les guste o con lo que tengan a la mano que les pareció verdad que está facilito y sabe buenísimo esperen nuestras siguientes recetas que son muy variadas y si les gustó la receta de hoy les agradecería un me gusta y que la compartan con los amigos con los familiares y que pasen las fiestas muy contentos en familia con todo el amor del mundo un abrazo bye